Bienvenido a un nuevo video Hola, bienvenido a un nuevo video Hoy le estaré enviando un mensaje para ti Comencemos Buenos días, pueblo dominicano Dios le bendiga Dios le bendiga, amado En esta mañana le traigo una exhortación Y es que así como tú sales de tu casa protegido También tienes que salir con tus niños protegidos Tienes que cuidarlos a ellos también ¿Por qué? Porque hay un momento dado que tenemos que salir con ellos Si le da una fiebrecita Si hay que irlo a vacunar Si no tiene con quien dejarlo y sale con ellos Entonces tiene también que protegerlo Porque el coronavirus no mira edad Así es que cuida a tus niños Cuídate tú también Para que podamos volver a vernos y volver a abrazarnos Adiós Colorín colorado Este mensaje ha terminado Besos y abrazos para todos No olviden seguirnos por aquí Y suscribirse para que le lleguen nuevos videos Bye, bye Dios le bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!